Con esta canción también quiero agradecer la perfilidad que me dio en esta bellísima plaza de todos la más bella que tenemos y puedo decir que la más grande del mundo agradeciendo de antemano la presencia de ustedes porque de esta manera podemos, cada uno de ustedes junto conmigo, aportar algo para el Museo del Papalote así es que, les agradezco infinitamente haber estado aquí conmigo con nosotros, mejor dicho y precisamente por eso no puedo dejar de decirles yo también los quiero siempre como ya es costumbre día a día es igual no hay nada que decir ante la gente es así amigos simplemente amigos y nada pero ¿quién sabe en realidad lo que sucede entre los dos si cada quien llegando la noche finge un adiós ¿cuánto daría por gritarles nuestro amor? que diré que te da la fuerza a los amados y nosotros que despertamos abrazados con ganas de seguir amándonos pero es que en realidad tú aceptas nuestro amor siempre siempre con mirada siempre nos damos todo el amor hablamos sin hablar todo el silencio en nuestro andar amigos simplemente amigos y nada más pero ¿quién sabe en realidad lo que sucede entre los dos si cada quien llegando la noche fin de un adiós? ¿cuándo daría por gritarles nuestro amor? decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control que despertamos abrazados con ganas de seguir amándonos pero es que en realidad pero es que en realidad no acepta nuestro amor ¿cuándo daría por gritarles nuestro amor? que diré que te da la fuerza que nos amamos sin control que despertamos abrazados tú ganas de seguir amándonos tú ganas de seguir amándonos pero es que en realidad no aceptas nuestro amor no, no no aceptas nuestro amor no, no no aceptas nuestro amor no, no no, no con ganas de estar la fuerza lo feiro muchísimas gracias muchas gracias gracias muchísimas gracias muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!